Que desaparecieron de las envolturas Voy a comenzar con este personaje Busqué algunas referencias y empezaré con un boceto Unas gafas y muchas tonalidades Color naranja, tierra siena, ocre El fondo negro, gotes, textura en la nariz Sombras Oyenlo en mi canal de Youtube, me costó mucho Comenten que otro personaje sigue